Bueno gente, llegó el momento de mostrarte un revisado al nuevo Apple TV tercera generación Voy a empezar hablándote de el mando, es el mismo diseño, lo único que ya por fin Apple decidió colocar En vez de colocar entrada Lightning pues ya podemos recargar la batería del mando a través de un cable USB tipo C Diseño, fíjate en las imágenes, si vemos la generación 2 versus la generación 3 vas a encontrar que hay un gran cambio en cuanto al tamaño Porque Apple redujo significativamente el tamaño y el peso y es bueno destacarlo por si tú tienes la generación pasada Sepa que esta nueva versión tiene un tamaño más agradable vamos a decir porque el diseño sigue siendo el mismo Quiero también resaltar la nivel de tecnología, tenemos un HDR mejorado, HDR 10 Plus Viene una versión de 128 y una versión de 64 GB Ya no viene una versión de 32 GB y más adelante voy a decirte si vale la pena comprarte el de 64 GB o el de 128 Recuerda que el precio varía de acuerdo al Apple TV que tú compres Quiero hacer un paréntesis acá y decirte que yo soy un usuario de muchos años que estoy usando verdad Apple TV Yo desde la primera generación hasta ahora he estado usando Apple TV ¿Por qué decidí usarlo? Porque ustedes saben que los televisores que venían con Smart TV antes El Smart TV era muy malo y en algunas ocasiones los televisores no traían Smart TV Sin embargo con esto tú solucionabas el problema porque podías tener YouTube, Netflix y todas estas aplicaciones que conocemos Para ver películas vía en streaming ¿Qué sucede? Que al día de hoy, 2022, yo cuento con un televisor súper avanzado Un televisor del 2022 o del 2021 si mal recuerdo Y es un televisor que viene con un Smart TV súper avanzado A pesar de que ese televisor es muy moderno y que a través de ahí yo puedo usar verdad Puedo ver, puedo ver, perdón, mi contenido en streaming, puedo ver Netflix, YouTube Sin embargo sigue siendo, al menos en mi caso, sigue siendo más cómodo el yo poder disfrutar De esos contenidos, verdad, esos contenidos multimedia con el Apple TV Siento que el mando es súper preciso Si tú tienes también un iPhone y el mando se te pierde Recuerda que tú puedes usar el iPhone como mando a distancia Y tiene un montón de funciones Y la verdad es chicos, que si tú no tienes ninguno Y nunca has tenido la experiencia de probar un Apple TV Pues te lo recomiendo al 100% Porque es un producto que te va a facilitar la vida Yo en lo personal me he enamorado de los Apple TV Y por eso decidí pillarme este Apple TV El tercera generación Y quiero aquí destacar lo más importante Pero, por tener HDR mejorado Porque el mando venga con USB tipo C Porque venga una versión de 128 GB Porque el diseño sea más pequeño Porque pese menos Vale la pena dar el salto Si yo tengo la versión pasada Vale la pena dar el salto a esta tercera generación Pues yo te diría de que sí Te digo de que sí Si tú eres usuario de lo siguiente Recuerda que Apple tiene una aplicación desarrollada Para videojuegos Y este Apple TV se convierte en una consola ¿Qué sucede? Que su cartelera de videojuegos Pues va creciendo ¿Y qué significa esto? Que a la hora de tú instalar un videojuego Pues lógicamente vas a necesitar más espacio Si tú eres un usuario gamer Que tú vas a sacarle el jugo en cuanto a videojuegos Pues yo te recomiendo Que te vayas con la versión de 128 GB Para que no te quedes sin almacenamiento Muy pronto Pero si tú eres un usuario Que solamente vas a ver Netflix YouTube Amazon Video Todas esas aplicaciones Y vas a estar viendo también Televisión vía IPTV Pues con el Apple TV También puedes hacerlo Si te vas Si tú solamente te vas a dedicar a eso Pues no te convendría comprar esta versión Te convendría la versión anterior Si tienes la versión anterior Pues no vale la pena que te cambie ¿Por qué? Porque la versión anterior Te brinda todo eso Que yo acabo de mencionarte Claro está Sacando la mejora A nivel de tecnología Que tiene el nuevo Porque este Tercera generación Tiene un procesador más rápido Y tiene HDR10 Plus ¿Qué significa esto? Primero Que tú tienes que tener Un televisor Que venga Con HDR10 Plus Para tú poder apreciar Esa tecnología Aparte De que tienes De que tú tienes que tener Un televisor con esto También ¿Verdad? Tienes que comprar Un cable Que soporte Esta tecnología Digo esto Porque Cuando yo instalé Esta versión El cable Que yo tenía En la generación 2 Pues me dio Problemas Cuando yo active Gracias a Dios Que mi televisor Cuenta con HDR10 Plus Cuando yo active Esto En el nuevo Apple TV Pues mi cable Explotó Es decir Que ese cable No soportaba Esa tecnología Que tiene Aparte Del Dolby Vision Y de todas Las otras Tecnologías Que ya estamos Acostumbrados A ver En un Apple TV Hay algo Que no me gusta Y en el mundo No todo es Color de rosa Ustedes saben Que siempre Pasa algo Y es que A mi En lo personal En este año 2022 A mi me hubiese gustado Que fuese En 8K Chicos 8K Porque Apple No está lanzando Un producto Completamente nuevo Y sigue apostando Al 4K Y yo sé Que muchos de ustedes Van a decir Presente Pero un televisor De 8K Eso es para rico O un televisor De 8K Todavía No hay contenidos Vía streaming Que sean en 8K Chicos Pero Tenemos que pensar En el futuro Los televisores Con resolución En 8K Están llegando Desde el 2020 Sin embargo Apple Lanza Un producto Completamente nuevo Y lo tira En 4K Y yo Tengo la suerte Que tengo un televisor En 8K Pero Pues no me sirve De nada Porque Los contenidos Que yo voy a ver En este Apple TV Pues lamentablemente Van a ser En 4K Pero no está todo perdido Porque Si bien es cierto Que las plataformas De streaming Más grande Al menos que yo sepa Todavía no cuentan Con contenido En 8K Si tú quieres ver Contenido en 8K Pues lógicamente Vas a tener que irte Que irte a YouTube Ustedes saben que YouTube Ya permite videos En 8K Y hay otras plataformas Que tú vas a poder disfrutar De algunos contenidos En 8K Todavía eso está Por desarrollarse Y de hecho Ese televisor Que yo tengo Solamente puedo disfrutar De los videojuegos En 8K A través de mi PC Yo tengo una PC Gamer Y a través de ahí Yo puedo disfrutar De algunos contenidos En 8K Porque muchos juegos Ni siquiera llegan A 60 FPS Porque El 8K Consume mucho Recurso Pero ese no es el tema El tema es El Apple TV De tercera generación Quiero destacar Un punto importante Y es que este viene En dos versiones Viene una versión Que es solamente Wi-Fi Y viene otra versión Que es Ethernet Es decir Que tú vas a poder Conectar Vía cable Vas a poder alimentar El internet A este Apple TV Yo recomiendo Yo en lo personal Te recomiendo Que si tú te vas a dedicar A jugar Y muchos de esos juegos Tú vas a poder jugarlo En multijugador Pues lógicamente Pues recomiendo Que te compres La opción Que venga con cable Y con Wi-Fi ¿Por qué? Porque a la hora De que tú quieras Tener una partida Fluida Ustedes saben Que si lo haces De manera alámbrica Pues lógicamente Va a ser muy buena A pesar de que No se leí por ahí Que este viene ya Con Wi-Fi 6E Y de hecho Yo cuento con un Verdad Con un router O router No sé como le digan En tu país Que viene con Wi-Fi 6E Y hice algunas pruebas De velocidad Y la hice tanto En la generación 2 Y en esta generación Y para serle honesto Chicos Pues para mí Fue casi lo mismo La generación 2 Con ese mismo router Pues no tenía Ningún problema De conexión Es decir Que los contenidos Multimedia Las películas Los videos Nada de eso Se me frizaba Y lógicamente Con este tampoco pasa Así que Para mí No tiene tanta Relevancia Que te compres Que venga con Wi-Fi 6E O que venga con Wi-Fi regular Pues es mejor Que venga con Wi-Fi 6E Porque es algo Más nuevo Más rápido Pero Basado en la experiencia Que tuve Con la generación 2 Que duré varios años Con ese Apple TV Pues debo decirte Que yo nunca tuve Problema De que la película Se me frizaba Y siempre Lo usé Vía Wi-Fi Recuerda Que para tú Tener una buena conexión Vía inalámbrica Pues lógicamente Tienes que tener Un router O un router Avanzado Un router Que venga por lo menos Con 5 bandas Para que Tú puedas tener Una conexión estable Y también ver Cuántos dispositivos Tú tienes conectado Al mismo tiempo Es decir que Son muchos factores Que tú tienes que ver Para que Verdad Tu producto funcione bien Porque no vaya a ser Que tú te compres La generación 2 O te compres Esta generación Y vía inalámbrica Empiecen a frizarse Tu contenido multimedia Y que tú digas no Pero el presente Me dijo Que se podía usar De manera inalámbrica Y a mí Se me está frizando Recuerda también Que eso va a depender De la velocidad De internet Que tú tengas contratado Si tú tienes Por ejemplo Unos 100 megabits Por segundo Pues lógicamente Las películas No se van a frizar Pero si tú tienes Un contrato De 3 o 4 megabits Por segundo Y en tu casa Hay varias gente Conectado Al mismo tiempo Consumiendo internet Pues lógicamente Es muy probable Que esa película Que tú estás viendo Vía streaming Empiece a frizarse Así que Es Muchos puntos Que tú tienes que tomar En consideración Para que después No diga Que el presente Te dijo una cosa Y después Te salió otra Y ustedes saben Que yo en este canal Digo las cosas Como son Precio Tema importante ¿Cuánto vale Este Apple TV Tercera generación Y el segunda generación Al día de hoy? Pues lógicamente Si tú vas a la tienda Te vas a encontrar Con la sorpresa Que cuestan Casi lo mismo Es decir Que si tú vas a una tienda Y esa tienda No dispone De este nuevo De tercera generación Y tienen al viejo Es muy probable Que te estén Cobrando El mismo precio Que cuesta El nuevo Así que Ten cuidado En caso de que Te decidas A comprarte Este producto Pues asegúrate De que te Esté comprando El nuevo Este me costó De 128 GB Me costó 150 dólares Y el de 64 GB Cuesta 130 dólares Si mal no recuerdo Aquí en Estados Unidos Recuerda que eso Va a variar Según el país Donde tú te encuentres Y conclusión Y conclusión final Por parte mía Y el por qué Decidí cambiarme De la generación 2 A la generación 3 Y es que Yo Últimamente Estoy jugando Los videojuegos Que Apple Incluye En su plataforma ¿Por qué decidí hacerlo? Porque Está bajo una suscripción Por ejemplo Yo pago 50 dólares Por un año Completo Y ahí tengo acceso A poder jugar Todos esos juegos Cuando yo quiera Durante un año También Me encanta Apple TV Plus Que es La aplicación Exclusiva De Apple Donde ellos están Actualizando La cartelera De series Y de películas Actualmente Colocaron Una película Nueva Muy buena Yo ahí también Lo que hago Es que pago El año Completo Como tú estás Viendo en las Imágenes Así que chicos Por todo esto Si tú no tienes Ningún Apple TV Te recomiendo Que te compres El nuevo Y si tienes Poco presupuesto Y aparece Un segunda generación De segunda mano En buena condición Cómpralo Solo asegúrate Que el dueño Anterior Remueva El Apple TV De su cuenta De iCloud Porque Los Apple TV Se enlazan A tu cuenta De iCloud Como si fuera Un iPhone Así que Si te vas A pillar Uno De segunda mano Cómpralo De un vendedor De confianza O cómpraselo A una gente Que tú conozcas Porque Si esa gente Lo deja Bloqueado En su cuenta De iCloud Pues no vas A poder hacer Nada con ese Apple TV Más información En la descripción De este video Si te gustó No olvides Suscribirte Recuerda Que si lo vas A comprar Por los videojuegos Puedes enlazar Un mando De Xbox Series X Y también Puedes enlazar El mando De Playstation 5 Y funcionan Sin ningún problema Simplemente Ves a los settings Enlázalo Vía Bluetooth Y vas a poder Disfrutar No solo De los contenidos Vía streaming Como las películas También vas a poder Usar este Apple TV Tercera generación Como una consola De videojuegos Muchas gracias Y te veo En la próxima entrega Bye bye Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!